Estamos con el abogado penalista Carlos Caro, que nos va a hablar sobre la nueva ley de financiamiento de partidos de organizaciones políticas. Se han establecido cambios en el Código Penal, ¿cuáles son? Sí, ¿qué tal? Acá se ha establecido un nuevo delito, que es el delito de financiación debido o ilegal de partidos de organizaciones políticas y que sanciona básicamente la práctica de solicitar o recibir dinero o bienes de fuente ilícita, de fuente ilegal o fuente prohibida. No todo es fuente prohibida. Fuente prohibida, según la ley, es dinero no bancarizado por encima de dos subites, dinero que proviene de narcotráfico o dinero que proviene de algún delito grave, o si estamos hablando de dinero proveniente de algún Estado extranjero, es decir, hay varias posibilidades dentro de la ley, de manera que se gatilla en esa circunstancia la Comisión del Delito de Financiamiento Ilegal, que establece ya una sanción al Código Penal. ¿Cuál es la sanción? ¿De dos a seis años? ¿A cuatro? La sanción varía, ya, pero el margen de sanción puede llegar hasta los ocho años. Es que el marco de la ley es tan amplio que podría involucrar no solamente a los financiistas ilegales y a quienes lo reciben, sino incluso a los líderes de la organización política. Puede involucrar a la cúpula del partido, al candidato, al tesorero, al representante, al administrador de hecho o derecho. Si yo soy el representante de un partido, ¿cómo sé si el financiamiento puede venir de tal ilegal, trata de personas, de corrupción, de minería ilegal? Eso nos abre la puerta para algo que acá en el Perú todavía no existe, que es el compliance electoral o el compliance de partidos políticos. Es decir, la utilización de una serie de procedimientos con la finalidad de prevenir o mitigar la introducción de estos dineros de fuente ilegal dentro de lo que es la contabilidad del partido. Entonces, por ejemplo, si yo soy el tesorero y recibo la propuesta de una persona de hacer una donación cuya suma puede llegar a 120 UITs en estos tiempos, lo que tengo que hacer es averiguar quién es ese programa. Es una persona natural averiguar de dónde viene el dinero, si el dinero viene bancarizado o no viene bancarizado, cuáles son las fuentes de vida de esta persona, porque si es una persona que ni siquiera tiene RUB, por ejemplo, evidentemente es un dinero sospechoso. Si es una persona que ejerce actividad empresarial, puede ser dinero de buena fuente. Es decir, tengo que analizar en el caso concreto a través del mismo estándar que utilizan los bancos para conocer a los clientes. Los bancos para prevenir la obra de activos aplican el estándar conoce a tu cliente. En este caso podríamos decir que el estándar va a llamarse conoce a tu aportante. Los partidos se tienen que preocupar, tienen el deber de indagar quién es el aportante y de dónde viene el dinero. OMPE finalmente lo que hace es supervisar los fondos partidarios, supervisa los gastos de campaña y otros. Si yo desconozco esta parte de la ley, ¿a quién tendría que acudir para que me dé una etapa educativa preventiva? Porque de lo que se trata es de que no se cometan estos delitos. Efectivamente, acá hay un deber de parte del propio partido de capacitarse. Las organizaciones públicas son un medio de capacitación. Pero hoy en día, a raíz del boom del compliance o lo que es la prevención de infracciones administrativas o delictivas, existen muchos, digamos, lugares, muchos contextos donde los oficiales de cumplimiento, los gerentes de los partidos políticos se pueden capacitar. Lo que hay que acá es conocer las llamadas reglas de prevención de delitos, que están cifrados, por cierto, en una norma ISO, que es la norma ISO de 19.600, que ayuda a prevenir, digamos, delitos o infracciones al interior de una organización pública o privada. O si estamos hablando de soborno, por ejemplo, o de lavado de activos, hay toda una legislación en materia de UIF y en materia de lo que es prevención, como la ISO 37001 para los casos de corrupción. De manera que hay todo un bagaje, una técnica, una serie de procesos que seguir con la finalidad de no eliminar el riesgo, pero por lo menos reducirlo. La unidad de inteligencia financiera, ¿qué papel cumple en este delito? Es un papel complementario, porque en verdad no hay vasos comunicantes en sentido estricto entre lo que hace la UIF y lo que hacen los partidos. Hay que recordar que la UIF básicamente trabaja con sujetos obligados a prevenir el lavado de activos. Y los sujetos obligados son los que están en la ley. Bancos financieros, casas de cambio, casas que venden carros, joyerías, etc. No es el caso de los partidos. Los partidos no están como sujetos obligados a detectar y reportar operaciones sospechosas. De manera que la UIF, como decía hace un momento, juega ahí un rol netamente complementario, es decir, de soporte. Si el partido determina, digamos, o da lugar a que una supervisión se establezca que hay una actividad ilícita, la UIF puede conocer de esa información y ordenar, por ejemplo, el congelamiento de fondos del partido o de las personas que estaban en ese entorno y, de ser el caso, emitir un informe de inteligencia financiera a la Fiscalía, como lo ha habido en muchos casos anteriores. Entonces, en este caso, resumiendo, son los partidos los llamados a capacitarse para prevenir este tipo de delitos. En estricto, los partidos tienen ese deber. Lo que no se puede hacer es seguir bajo un sistema en el cual los partidos no se preocupan de la fuente, lo que quieren es la plata con la finalidad de hacer su campaña y, sobre todo, en un contexto en el cual los líderes no asumían ninguna responsabilidad. Cuando el líder decía, eso lo ve tesorería. Ibas al tesorero, el tesorero decía que lo veía otra persona y, al final, nadie se hace responsable. La nueva ley, como decía al inicio, crea los incentivos en toda la cúpula partidaria con la finalidad de que ellos puedan preocuparse y tengan que tomar cuenta del origen de ese dinero porque, de lo contrario, podrían responder penalmente.